¿Sabes qué me pasa? Y con lo que estábamos hablando te voy a responder. Yo creo que para mí la zona central, me encanta la zona central, creo que es la zona huasa, digamos, donde se mantienen como un poco más las tradiciones chilenas, pensando en la tradición clásica chilena, no que el sur y el norte no la tengan, ¿ok? Están los huasos, que se yo, hay restaurantes que tienen comida, tú vives allá todavía, ¿cierto? Y hay un montón de cosas y se hacen, hay muchas viñas que ven ahí, y se hacen las fiestas de la vendimia, como que ha tomado gran valor, ¿ya? Para mí los corderos de la zona central son una cosa maravillosa, por ejemplo. Bueno, hay lugares hoy día que son maravillosos y son distintos los del sur. Pero quiero hacer una pregunta, ¿puedo volver a otro lado? Porque ¿qué ocurre? Estamos hablando de la cocina chilena, entonces mientras ustedes conversan, voy a tomar clase con el profe, me encantó. Bueno, pasa que es tan importante, además, todo lo que hay para atrás de esto. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa hoy día? Pues si hablamos de cocina chilena, hoy día yo siento que se ha perdido un montón. Porque nosotros que trabajamos en esto, y yo con el doctor Pichanga, que tenemos un programa que se llama Cocineros Chilenos, rescatando la comida chilena, que es el único espacio pequeño que se le da también a la cocina chilena, ¿caché? Porque hoy día la gente come de paquete. O sea, hoy día no se cocina en la casa. Entonces nosotros hablamos, y ojo, que yo creo que la generación hasta nosotros, ok, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué saben nuestros hijos de cocina chilena? Si en la casa comen comida gringa, comen comida japonesa, no se cocina en la casa. Es que eso, lo que estáis hablando, me atrevo a decir que es de la zona central. En el sur todavía se cocina en las casas, todavía se hace el pan. En la provincia todavía se hace el pan. En el norte todavía comen sus calapulcas. O sea, yo no creo que todos comemos de paquete. Pero con la falta de tiempo es santiaguina. Es una cosa muy... Bueno, en la provincia todavía se sigue cerrando el comercio para que sea tan tarde, ¿no? Sí, pero yo creo que... ¿O reconoce el sopeado, cuéntate tú? El sopeado. El sopeado, ¿qué es? Eso es una receta. Sí. Que es de la secta región. ¿Qué es el sopeado? El sopeado es básicamente una cazuela mal hecha. Sí. Reducida. Sí. ¿Y que no tiene qué? No, tiene de todo, pero está reducida. Parece una carbonada. Pero el sopeado... Ah, es una... Todo partido. Se reduce, pero... Se cocinó mucho. Se cocinó mucho. Ah, y se hizo la papa ahí. Y nacen cerca de Cahuil. Entonces, la gente en Santiago dice, bueno, el sopeado... No tengo idea, pero el sopeado existe. Todavía se cocina. Y todavía podemos decir que es parte de la identidad de esa región. Entonces, cuando empezamos a decir, sí, es que bueno, la cazuela... Bueno, la cazuela tiene una historia española absoluta. La olla podría. La olla podría, sí. La olla podría, claro. A ver, primero... Sorry, yo estoy con la Carola un poco en esto. Eso, mi profe. Pero daría una distinción. Yo creo que ustedes tienen razón. No, claro. Salvo en los sectores urbanos. ¿Por qué? Aunque sean regiones, dicen todos. Claro, ¿por qué? Porque eventualmente, yo estoy de acuerdo con la Carola que esto se da mucho. Pero se da fundamentalmente en los sectores urbanos. Y en los sectores urbanos porque son polos de globalización. Entonces, a la larga, va a ocurrir. Va a ocurrir con las capitales regionales primero, después con las ciudades del interior. Pero en forma mucho más paulatina. Y quizá no tan rápido, digámoslo. En Santiago se dio una explosión, en definitiva, en un último tiempo. Y ya ustedes van a ver que llega a las ciudades más grandes. Valparaíso, por ejemplo, es un buen caso. Zona central, estoy de acuerdo. Casi Santiago, digamos. O en Concepción también, eventualmente. Pero yo trataría de tener un poquito más de fe, Carola, en que, como lo dice la Pilar, en realidad... Eso es completamente urbano. Yo defiendo, yo defiendo la región. Pero ¿sabes qué? Yo soy del sur, no, pero yo soy del sur. Y yo siento que, obviamente que en Santiago... Pero están nosotros. Están nosotros, pero hoy día eso no se pierda. Pero, 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 cuando la Carola dice que se ha perdido un montón y que hay un puro programa de comida chilena, que es el que hacen ustedes, qué sé yo... En la televisión abierta. Está bien, pero ¿qué sientes tú que se ha perdido? ¿Qué es lo que ya no se hace? ¿Los niños no conocen lo que se comía? Las tradiciones, yo encuentro que hoy día hay una muy mala... Y me hago cargo de lo que digo. Hay una muy mala comunicación en términos, por ejemplo, que hablan de la comida saludable. Donde yo me siento que estoy dentro de ese paquete. Pero se comunica pésimo. Entonces, se dice, no sé, comas, frutas y verduras. La gente se imagina comida enfermo. O se imagina comida hospital. Y no es así. Lo que yo planteo, y lo que nosotros planteamos, muchos cocineros, o desde mí, digamos, es que volvamos al origen. Volver a cocinar. No, volver al origen. Volver a lo que hacían nuestros ancestros. Volver a gastar la plata en la feria y no en el supermercado. Enseñarles a nuestros niños que los alimentos traen su propio envase. Eso lo plantea el reciclaje. Traen su propio envase. Hacer huertas en la casa. Si tienen una casa chiquitita, también tienen la posibilidad de hacer algo en comunidad. Volver a las legumbres dos veces a la semana. A las tortillas. Volver a los guisos antiguos. A las papas con arroz. Es súper económico. Comenzando los comerciantes. Volver a ir a la feria. Volver a sentir lo que estamos haciendo. Hay que ser realistas con un tema cero. Podemos, en nuestro imaginario, en nuestro deseo, ir a la feria. Que todo el mundo vaya a la feria, todo el mundo cocine. Hay una realidad que dice el profesor recién acá. Cristóbal. En todas las ciudades del mundo, en las partes rurales se sigue cocinando y en las capitales se deja cocinar. Y Chile tiene una estadística bastante lamentable. La dieta del chileno, capitalino, el 80% es el pan con margarina con el té cuando llega el trabajo. O sea, pedirle a un tipo que tiene que viajar dos horas en la mañana hasta su trabajo, dos horas de vuelta, y pedirle más encima que llegue a hacer unos porotos que tiene que remojar, que los tiene que cocinar, y tiene que trabajar con los niños, es un tema bastante complejo.